Este es el Digital Economy Show 2018. El foro de transformación digital más grande de México. Con más de 70 especialistas y empresas de servicios a la medida de tu negocio, los cuales conviven y potencializan tus proyectos en ambiente de comunidad colaborativa a través de soluciones prácticas en sectores clave. La tecnología es tan confiable como un auto. Simplemente necesitas saber conducirlo y tener claro a dónde quieres llegar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!